y al fin comenzamos como estamos ya rato nada por acá y apenas son las dos y media que bien que pasamos ahí al a los cotillos pero ahí está lejos algunas casas nos fuimos a meter ahí abajo del basurero usted como media hora caminando una buena aventura pero bien bonito ahí pura montaña ya conoce la casa que está en el último es bien bonito vaya entonces como ya es tarde no hay mucho tiempo que perder estamos aquí vaya vaya vamos arriba pues lleven la lleva uno de abajo por va y le explica mientras vamos aquí arriba las dos hola perrito no haya morder oiga siga comiendo hola perrito siga comiendo no se ha enojado no se ha enojado perrito buenas qué tal permiso buenas gracias gracias aquí está más rico el clima va un poquito más fresco bien se siente si se siente el cambio aire fresco le hubieran puesto ajá yo no se vería mal agua fría aire frío aire frío a la niña la muñequita como estado usted bien aquí viviendo familias sí aquí y allá y la de allá no están bien ahí está ah la señora sí ah ok va entonces le venimos a regalar esto de parte de una persona de buen corazón que se lo mandan a regalar esperamos que les sirva de mucho sí bueno vamos a pasar allá de la señora con permiso bueno permiso te viene solita por acá sí ah ok vaya le traemos a regalar algo mire que le mandan a acá gente gente de buen corazón le mandan a regalar esta esta bolsa de llena de víveres ¿a ti te lo pongo? sí por mí me lo pongo bueno 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 aquí está cierto ¿de qué? ¿cuántas son? canasta 130 estamos listos bueno bueno con permiso sigamos sigamos 55 bueno empezamos a caminar 5 aquí cualquiera se podría confundir de que no hay camino es que aquí menos mal que anda victor con nosotros porque si porque por ejemplo si pasamos aquel día que venimos solo miramos los techos pero no habíamos llegado en casa bastante ejercicio buenas hola perrito amansador de perros amansador de perros ay dios la regamos perdimos amansador de perros ya no han mordido en todo eso permiso ya no han mordido en todo eso perros que la harán un marde dice el dicho así que no va a morder bueno está bueno el limón está saludable el limón para desactivar para desactivar este el cansancio y todo eso que hace un reloj con un mapa un reloj con un mapa el mapa te da direcciones el reloj te da la hora el mapa mundi vaya buenas tardes cuántas familias de acá cinco familias donde están los representantes los representantes de las familias están por aquí si por fa usted vive a donde en esta casita y allá hay otra casa y aquella también es la misma es la misma vaya entonces aquí le vamos a dejar esta canacita allí de garnos básicos que le manden a regalar a personas de buen corazón vaya vaya ahí se la van a pasar vaya aquí hay cuatro más hasta dónde son ahí nomás vamos ahí está vamos para allá pues sí viejo qué le dije ah este mapa con un tiempo mapa con un tiempo no, no sé ¿sabe qué le dice? qué le dice tiempo perdido pero es que no dijiste eso qué hace un mapa y un reloj no, qué hace por eso qué hace un mapa con un mapa tiempo perdido que dijeras que hace un reloj perdido en un mapa no, porque el mapa no el mapa no es para perderse supuestamente el mapa es para buscarlo ¿qué hace? claro tiempo perdido porque está buscando el mapa porque hasta ha perdido no, no no, no así era no, no, no para nada buenas permiso cuesta llegar aquí usted me puedo sentar ya está, no está malito todavía no ya van a estar ay yo para que ya está muchas gracias gracias a usted no tiene que me regale no sé tamales porque estaba llorando le pegó va ¿cuántos viven acá usted? cinco cinco tres niños y su pareja y usted vaya entonces aquí le mandan a regalar esta bolsa valorada en 50 dólares de vivas esta con todo y yo no, no no, mentira nosotros regalamos cosas buenas así que eso le vamos a dejar y traemos dulcitos para los niños también y para las niñas hay muñequitos pero este niño, mira pero este niño, mira pero este niño, veis así sigamos, sigamos mire viejo ajá mapa perdido tiempo perdido tiempo perdido tiempo perdido, digo ¿qué pasó? aquí hay tres más gracias gracias wow huelaz y aquí está hay varias casas buenas buenas, buenas buenas, buenas permiso pero fíjate que ahí está más rápido que Víctor nos vaya diciendo cuántas son buenas fíjese que le traíamos un regalo si usted lo acepta se lo dejamos y si no nos lo llevamos aunque nos cueste llevarlo esa consiste en esa bolsa llena de ¿está buena esa? víver más rápido esa bolsa llena de víveres de parte de personas de buen corazón que se le mandan a regalar bueno aquí hay más casas por allá y no se preocupe no necesitamos Duy y usted porque no somos de ninguna institución ni alcaldía ni nada no se preocupe es regalado sin interés no solo los alcaldes los diputados mentirosos no te vamos a mentir hay dos más acá una casa más bye y con el Duy vaya viejo si es que a veces piensan que es la gente como los malacostumbrados los malacostumbrados buenas permiso porque pedirán Duy mi pregunta ¿cuántas personas viven acá? y los dos niños ¿quieren niños? y ahí están venga traigan venga tenemos dulcitos para ustedes también dulcitos papá que linda vista tienen aquí son los dulces sorpran de los huracanes cuando vienen allá viene el mar mirada allá viene venga los niños hey dulce bueno fíjense que le mandan a regalar esta canasta mire de víveres para usted y su familia esperamos que les sirva de mucho bueno gracias permiso gracias le ayudo en caso le alejando gracias gracias pero no estoy a la venta solo me bajan me suena almuerzo para no alcanzar tan altos aquí está uno votado no hay un corte papá y cojote y cojote las casas aquí la gente digo yo es que para la próxima no andes con gina aquí porfa yo quiero que ande descalzo pero para nosotros no es nada voy a ver que no es nada esto adiós feliz día ay ay sí ya necesitaba para andar activo no la estrella no pasa nada algún día va a llegar la comida dice víctor que hasta allá está de la casa dice que de aquí hasta allá como así si ella bajó entonces ahorita ah entonces te llevamos abajo pero ella ha venido ahorita aquí ahora te la enseño así va la niña la niña chucita a dónde vive usted y por qué no nos hizo seña usted ah es que si andamos vendiendo en el camino a mí en donde andamos en el camino ajá en el camino entonces no te lo paraba cuando yo era una pedrada no era una pedrada no era una pedrada va entonces va a aprovechar ya que andas ahí chugar ah o sea que usted era la que andas ahí ella va a bajar la calle ah vaya allá abajo entonces y mira yo loco muete grose no salió del diablo y va a ganar haciendo de aquí vos te querés o podés la mala pata ahorita me acabo de deslizar pero es que es que cama yo me siento raro la verdad me siento raro está sin hacer nada no pero es que esto le sirve de que como llamas ejercicio terapia eso es terapia exacto